La ministra de Desarrollo Social afirmó que, a ojo de buen cubero, parecería que la población de calle aumentó y la que tenemos hoy es otra. Esta afirmación de Aris Mendy, realizada a los colegas de Canal 4, se desprende de un censo recientemente realizado por el Mides, con el que evaluó no sólo la cantidad de personas que viven a la intemperie, sino cuáles son sus características. El censo determinó que la mayoría son hombres jóvenes, de no más de 40 años y que especialmente tienen problemas de adicción a las drogas y enfermedades mentales. La ministra afirmó que cuando el Mides comenzó a funcionar en 2005, lo que se encontraba en las calles eran familias enteras que se habían quedado sin casa y sin trabajo y también a personas mayores. Los consultados en el censo justificaron estar en la calle y no ir a un local de refugio del Mides, porque según dicen, ahí los roban o porque en la calle se es libre. Haciendo una comparación, en 2006 se registraron 329 personas durmiendo en la calle y 419 en refugios. En 2011 el incremento fue significativo, 1.244 vivían en la calle. Según el Mides, ese censo fue más preciso y a eso se debe el aumento. Los datos correspondientes a este año aún no se han hecho públicos, pero la ministra adelantó que la cantidad de personas viviendo a la intemperie ha aumentado.